Así era la salida de los equipos, independiente del Valle recibía a trujillanos, recordando que en el juego de ida el equipo ecuatoriano se había impuesto por la mínima ventaja, 1 por 0 en Valera. Comenzaría así, complicadísimo para el equipo venezolano expulsado, Harold Herrera, el centrocampista colombiano, por un golpe a Jonathan González, dudoso para algunos. Lo cierto es que desde el minuto uno, los dirigidos por Horacio Matosic se quedaron, entonces con uno menos, un equipo que de hecho tuvo problemas para viajar, para lograr llegar a Ecuador, inconvenientes con aerolíneas y bueno, allí cumplían el segundo tiempo. Y vamos a ver los tres minutos más intensos de este partido, porque al 45 llegaría el gol de Independiente del Valle, el pase de Armando Solís, el remate era de Julio Angulo, se desviaba en Osorio y definía finalmente de rebote Solís para el 1 por 0. Vemos la reiteración de la jugada, trujillanos que iba a reaccionar de manera inmediata, los guerreros de la montaña en su quinta participación. En la Sudamericana llegaría así el tanto, el 1 a 1, el pase de cabezas, la distracción defensiva también de Independiente del Valle, el remate de Sergio Álvarez. De esta manera avanza Independiente del Valle con este resultado, Cerro Porteño será el rival en la segunda fase de esta Copa Total Sudamericana.